Damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas noches a todo el planeta. Jóvenes y niños, en esta oportunidad estamos aquí alistando nuestra pizarrita para todos los amantes de los números y las matemáticas con trigonometría para familiarizarnos un poco con las funciones trigonométricas. Ahí tenemos nuestras herramientas sin antes de hacer algunas reseñas de identidades trigonométricas. Tenemos como equivalencia las identidades tangenciales, tenemos identidades recíprocas, tenemos identidades pitagóricas, tenemos identidades periódicas, identidades Ibenot, tenemos identidades de doble ángulo, tenemos identidades de medio ángulo, ley de coseno, tenemos identidades de producto suma, identidades suma producto y ley de senos, ley de tangente, tenemos identidades de suma diferencia, fórmulas de Moll-Wade, todas estas equivalencias. De alguna manera, cuando practicamos nuestra trigonometría, en nuestros ejercicios resolviendo los problemas, de alguna manera los vamos a tener que usar y es necesario familiarizarnos con ellos. Ahora alistamos nuevamente la pizarra y estamos con el primer ejercicio. Dice 1. Demostrar la siguiente expresión, que el seno de alfa por la cotangente de alfa es igual al coseno de alfa. Ahí tenemos la expresión. Solución. ¿Cuál es la solución? Sabemos que de las identidades trigonométricas anteriores que hemos visto, cotangente de alfa es igual al coseno de alfa sobre el seno de alfa. Esa es la relación de la cotangente. Reemplazamos en la ecuación general esta expresión, esta expresión reemplazamos en la ecuación general que estamos, que es esta expresión que está acá arriba. Y tendremos la siguiente expresión. Seno de alfa es igual al coseno de alfa sobre el seno de alfa. Todo eso igual al coseno de alfa. Seguidamente tenemos que la división del seno de alfa entre el seno de alfa es igual a 1. Por lo tanto, esta expresión se hace 1. Finalmente tendremos que coseno de alfa es igual al coseno de alfa, lo que se quiso demostrar matemáticamente. Un bonito ejemplo para practicarlo, amigos. Vayamos con el siguiente ejemplo. Dice demostrar la siguiente expresión que seno elevado a la cuarta de alfa menos el coseno elevado a la cuarta de alfa es igual al seno cuadrado de alfa. Menos el coseno cuadrado de alfa. Solución. El primer miembro es una diferencia de cuadrados. Se puede desdoblar en producto. Es decir, esta expresión que tenemos acá es una diferencia de cuadrados. Se puede desdoblar esa expresión de esta manera. Tenemos esa misma expresión aquí, ¿no? Lo que estamos señalando, todo esto es igual al seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa por el seno cuadrado de alfa menos el coseno cuadrado de alfa. Por lo tanto, esta expresión vamos a reemplazar en la ecuación general que nos habían planteado. Por lo tanto, tendremos que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa por el seno cuadrado de alfa menos el coseno cuadrado de alfa es igual al seno cuadrado de alfa menos el coseno cuadrado de alfa. Pero sabemos que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. es decir, esta expresión que está acá es igual a 1 entonces, tendremos 1 por la expresión seno cuadrado de alfa menos el coseno cuadrado de alfa es igual al seno cuadrado de alfa menos el coseno cuadrado de alfa finalmente, 1 por toda esta expresión es igual a la misma expresión lo que queda demostrado que el seno cuadrado de alfa menos el coseno cuadrado de alfa es igual al seno cuadrado de alfa menos el coseno cuadrado de alfa lo que se quiso demostrar un bonito ejemplo para practicarlo amigos un gusto saludarlo